Bueno gente, vamos a abrir la sesión de acústicos acá en nuestro set de grabación y estamos con Giovanni pues y qué mejor para iniciar así, presentando sus canciones ¿Cómo estás Giovanni? Bienvenido Buenas noches Raúl, todo bien acá, gracias a Antifama por la invitación Bravazo, bravazo, y qué tal, hace tiempo, desde hace cuánto no has participado en algún acústico, cuál fue tu última vez como acústico El último acústico que tuve fue hace poco, el sábado en la Feria Heroica, ese sábado que acaba de pasar pero antes de eso ya había sido un año y medio más o menos, desde antes que falleciera Roberto Maquera la última tocada que organizó de Roquero Stagne en el arriero, esa fue mi última presentación, hace año y medio más o menos atrás ¿Y has participado en alguna transmisión en estos últimos años? No, he estado un poco muerto en actividad como La Colorada Son, que es mi proyecto solista estoy enfocado más en Estrechando Lazos, que es mi banda, ensayando con ellos, componiendo temas y ahora pues que La Colorada Son revive cada cierto tiempo, y aquí estoy ahí está, con la gente de verdad Estrechando Lazos, fue, amigos del programa, amigos del programa y ya pues entonces Giovanni, como así vamos a iniciar con una canción, ¿no? pero, ¿de qué se va a tratar esta canción? Ah, la primera canción se llama Limpiando la Mente, y bueno, trata de limpiar la mente de todas las cosas oscuras que hay por ahí, con la magia y el amor Bravazo, entonces gente, vamos a empezar con esta sesión, ahí va Este primer tema se llama Limpiando la Mente, y trata de limpiar la mente mediante el amor Ahí les va La corta intención Se frustró No por un error Sino por manipulación De gente que crees saber De gente que aparenta poder Y así, después de mucho tiempo Quisiera tenerte otra vez Estar junto a ti de nuevo En el juego tierno Rompería las cuerdas Que atan tu mente A la basura Ya construida Volvería a robarte Más que la vida Si tu sonrisa Alumbraría la mía Y así, después de mucho tiempo Quisiera tenerte Quisiera tenerte otra vez Estar junto a ti de nuevo En el juego tierno Y así, después de mucho tiempo Quisiera tenerte otra vez Estar junto a ti de nuevo En el juego tierno Ascender ¡Nos promocionados! Bueno, gente, acabamos de escuchar La primera canción y… ¿Cómo así, este… te… te pones a componer, no sé la creatividad ¿Cómo funciona, en tu caso? Más que nada Las canciones que hago con la Colorado son como un álbum de fotos, ¿no? Son historias que he ido viviendo o etapas de mi vida y cada vez que las toca como que las recuerdas cada vez, cuando le meto a mi reparto es como si estuviera viendo un álbum de fotos Ah, bravazo, bravazo, sí ¿Y cuántos temas ya llevas así como solista? Tendré escritos unos 30 temas de los cuales 10 a 12 no me he tocado en vivo no he tenido la oportunidad de y grabaciones muy caseras me gustaría tener una grabación más profesional más adelante chévere, chévere, chévere vamos ahora con otra segunda canción y quédense ahí, gente porque estamos con esta sesión acústica en Antifama ahí vamos entonces, vamos El siguiente tema se llama Una nueva oportunidad y trata de que estaba deprimido un tiempo y se me pasó fue una leve depresión y empecé a valorar más la vida, ahí les va otra vez por la tarde sentiré mi alma renacer espero que no sea tarde para otra oportunidad estuvo bien estar deprimido pues ahora valoro más mi sonrisa sonrío al fin valoro la vida no pediría estar muerto todavía regresó aquella alegría regresó aquella alegría que hace feliz mi vida me curaré con música así estaré bien podré cantar felicidad caminaré con entusiasmo mi vida es el regalo lo más preciado lo más preciado sonrío al fin valoro la vida no pediría estar muerto todavía regreso regreso aquella alegría que hace feliz mi vida mi vida bravazo compadre este estilo único eh eh bravazo compadre cambia de notas cambia de notas y haces otro círculo musical no sí básicamente son de dos a tres notas cada canción y de ahí se va arreglando el cambio también de dos a tres notas eh por lo general el estilo es como folk me acuerdo que cuando estaba me inspiré por Harry M y Bob Dylan escuchaba bastantes dos bandas y y nada pues me inspiró a hacer el folk no y lo trató de combinar con la trova de lo que hace Marcel Sosa Victor Jara por ejemplo claro por ahí también se sintió la trova en las canciones sí sí por ahí va muy bien gente este gracias Giovanni por por participar aquí en en nuestro programa y bueno entonces este a seguir dándole no a seguir con la música la música no se tiene we claro y el último tema que voy a presentar se llama no hay imposibles perfecto entonces con esta canción nos despedimos con Giovanni ha sido de la PM este esta participación y ya pues seguimos cada semana a ver a ver si sale con otro con más invitados no este más más este temas propios no y bueno sin más que decirlo dejamos aquí con Giovanni el siguiente tema se llama no hay imposibles si es mi single trata de cuando uno está en una relación amorosa siente que lo puede todo ahí les va no hay imposibles el dulce de tus labios me partió el día como esta dulce melodía el de estar lo conocí por ti aunque eras menor que yo porque eres tan extraña te diré no hay error no hay error solo el abismo si sabes yo te quería para nosotros no hay imposibles ahora el amor nos hace impensibles aunque creciste aunque creciste no sabías que el amor siempre estuvo en ti ahora ya de grande me dirías tantas cosas tantas cosas hermosas tantas cosas hermosas de los dos porque eres tan extraña te diré no hay error solo el abismo si sabes yo te quería para nosotros no hay imposibles para nosotros ahora el amor nos hace invencibles porque eres tan extraña te diré no hay error solo el abismo si sabes yo te quería para nosotros no hay imposibles ahora el amor nos hace invencibles nos hace invencibles